¿Qué pasó en ese momento? Muy bien, obviamente feliz de venir de vuelta otra vez a la Copa Oro de segunda vez y pues hay que estar listo, ¿no? No esperábamos la lesión de Rubio y pues entré y tenía que hacer mi trabajo y el trabajo es echar gol y pues después de fallar el gol, o el penal, perdón, obviamente me apoyaron y pues la cabeza siempre para arriba, ¿no? Porque el delantero siempre tiene que estar preparado para la próxima y gracias a Dios entró la próxima. ¿El partido hoy contra Cuba fue lo que esperaban? Sí, obviamente lo dijimos desde el principio, este grupo no va a ser fácil. Obviamente veníamos aquí a sacar la victoria, lo sacamos, celebramos hoy, pero mañana ya pensar en lo que viene, que solo queda tres días, ¿no? Muchas gracias y felicidades. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!